Baila conmigo Ábrale la pista y viene bailando al Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando al Santa Claus Ojo, 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 ojo Bueno amigos, hoy estamos aquí en una partida de Among Us Creo así se llama el juego banda Así banda que ya hice la sala y aquí están mis amigos de este lado Puse la sala así amigos que espero de verdad y me toque ser impostor Porque casi nunca me ha gustado ser tripulante Así que le vamos a dar la sala en 3, 2, 1 Vamos a comenzar banda Espero, espero y me toque ser impostor banda Espero, espero Así que vamos a darle banda Vamos a ver que tal nos va en esta partida Chingo a su madre banda, chingo a su madre Ok, vamos para acá abajo Vamos a ver que rollo, que tal nos va en esta partidita Vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando Ah puta madre, me toco de este lado banda Banda, si ven que no hablo mucho en el gameplay O si estoy medio callado es porque en el otro cuarto están todos mis amigos Y pues no quiero que se den cuenta que si me toco ser impostor o tripulante banda Y pues vamos a empezar a hacer misiones Según supuestamente Vamos a darle banda Oh con esto banda Este es el primer gameplay de Among Us que yo subo en el canal De verdad amigos si le pegan más Si le dan más apoyo al video banda Les prometo que les voy a subir más Among Us Estoy haciendo por mientras Hijo de su puta madre Real reportaron a uno, reportaron a uno Vamos a ver que pedo Vamos a ver que show, que rollo Vamos a ver que nos dice Dice Celeste Que pone ¿Vieron algo? Sinceramente banda Yo le voy a poner los signos Pues de que no vi nada Yo le voy a poner los signos de que no vi nada Porque pues yo andaba Pues haciendo misiones últimamente banda Yo no sé quien Quien sea impostor Quien sea tripulante Así que yo pues ahorita no he visto a nadie Salir de la encantarilla Así que yo le voy a dar en Pues voy a votar Voy a votar Yo no voy a votar por nadie banda Sinceramente porque yo Pues ahorita no he visto a nadie Ahorita no he visto a nadie Pero vamos a ver que más están hablando Dice Yo voto Yo no voto ¿Y cómo se llama este güey? Poncajota Es mi valedor banda Es mi valedor que está en el otro cuarto Vamos a ver banda Que tal nos va en esta partidista En esta partida banda Vale verga Vale madre Nadie fue inyectado Nadie fue inyectado Solteado Bueno banda Quedan dos impostores A la madre Estoy súper nervioso banda Estoy súper mega nervioso banda Vamos para acá Vamos a hacer lo que nos hace falta Espero 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 banda Espero banda Y en esta partida La ganemos Espero y ganarla banda Espero y ganarla Todo va muy bien hasta ahorita Todo va muy súper bien Vamos a empezar a hacer esto Estamos completando todo Gracias a Dios Estamos completando todo banda Uy 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 Tengo miedo banda Tengo miedo que se me acerque banda Hasta la fecha tengo miedo que se me acerque Porque hay dos impostores banda O sea hay dos impostores A ver vamos a ver Vamos a ver Uy me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo que se me acerque Para la gente que no sepa El de amarillo es mi valedor Que está en el otro cuarto Ah no mames No mames banda No mames Me mataron Me mataron Y ojalá le eche la culpa Al No 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 Que no le eche la culpa El impostor es el amarillo Es el amarillo El impostor es el rosa banda El impostor es el rosa Es mariposa Neta que me agarró la pendeja banda Me agarró la pendeja Ahora vamos a ver que pedo Dice quien es Es rosa Lo vi Si 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 Pues obviamente es más que obvio Que lo vio Que lo vio O sea O sea no es por mames Pero a Chile Mi amigo Yosa El color amarillo Vio al rosa O sea Inconscientemente me mató Al rosa banda Si no me expulsan a mi después Dice Yo tratando en Como Yo he estado en comunicación Voten Neta que es rosa banda Neta que es rosa Neta que es rosa Si a huevo A huevo A huevo Que bueno que lo vieron Que bueno que lo vieron banda Que bueno que lo vieron Vamos a darle Vamos a darle Queda un impostor banda Vamos a ver Quien más se le importó Sinceramente no creo Que el impostor sea Mi amigo Yosafa Que es de color De color este De color amarillo Tampoco creo que sea El marco Me imagino que el impostor Es el verde El verde Me imagino que el impostor Es el color negro Me imagino yo Ya sea negro Negro o morado Negro o morado Uno de ellos dos Tiene que ser el impostor banda Así que vamos a ver Vamos a ver Si es negro No pero no creo No creo que sea negro banda No creo que sea negro Porque veo al negro Haciendo Veo al negro Haciendo tareas Es que no se banda No se No se No se que hacer No se que hacer Me imagino banda Que es el negro Es el negro Tiene que ser negro Tiene que ser negro banda Quiero o no Tiene que ser el negro Y no Si a huevo A huevo banda Es el negro Es el negro Miren Vean A huevo A huevo Sabia banda Sabia Sabia que es el negro Sabia que es el negro banda Ay no manches No manches No manches Vamos a ver que dicen Que dicen en el chat Dice Vean la de negro Si 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 Obviamente yo sabía Que era negro Era negro o morado banda Yo estaba al 100 Otra vez jaja Vamos a ver Vamos a ver Que pedo banda Vamos a ver esta partida Creo la ganamos A huevo A huevo La ganamos banda Hemos ganado La primera partida banda Vamos a darle otra partida A ver que tal nos va banda Esta obviamente Me tocó ser tripulante Yo quería ser impostor banda Bueno amigos Ya vamos con la segunda partida banda Así que de verdad amigos Ya volvieron a entrar 7 personitas Vamos a darle esta Ojalá banda Y me toque ser impostor Porque la neta En este video Yo quiero ser impostor Yo quiero matar Yo quiero ganar banda Así que vamos a ver Que tal nos va en esta partida Amigos Si ven que casi no hablo Es porque del otro lado Están mis amigos Y tampoco quiero que se den cuenta Si me tocó ser tripulante O impostor banda Así que vamos a darle Con la segunda partida Es hacer misiones banda Que queramos o no Que queramos o no Tenemos que hacer misiones No, 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 no A huevo A huevo A huevo A huevo banda A huevo A huevo No sé banda Algo me da la curiosidad Que uno de mis amigos Es impostor Algo me da Algo me da Algo me da la curiosidad ¿Ya le dieron cuello a ese carnet? No ¿No? Esperemos Esperemos Que esta partida Nos vaya muy bien Pero muy bien Estoy aquí Con los dos verdes Siento banda Que uno de mis amigos Ya sea Pocajota Creo así se llama El güey Y otro que se llama Marco Siento que uno de ellos Es el impostor Creo, creo Ahí es la misión Pero Tengo que cumplir Esta misión Tengo que cumplir Esta misión Tengo que cumplir 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 La misión A huevo A huevo No se raro Siento banda Que es el verde Siento Sigo diciendo Que es el verde No, no Mejor no voy a hacer Mejor no me arriesgo Vamos a empezar A hacer las misiones Vamos a hacer esta Esta que no me ha salido Es que yo no sé banda Esta misión Que quiere O sea Yo no lo entiendo O sea Yo no lo entiendo Es una misión Bandaleta de huevos No Es una misión Bandaleta de huevos Que pedo Que pedo Si era Sabía Sabía que era uno De mis amigos Sabía que era uno De mis amigos Creo Creo No Pero yo no era impostor Banda O sea Que pedo Ahí Que pasó ahí banda Esperemos que me toque Banda Esperemos que me toque Fuera de mama Esperemos que me toque Porque ya Vale Verga A huevo 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 Que no sé que pedo No 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 banda Neta que Que esto está saliendo Un fake Total Un fake 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 Uff la primera Banda no sé Cómo se va a hacer Administración Creo es pasarlo así Creo No sé No sé O sea No sé Que pedo Banda A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Aquí estamos Ah no mames Qué pedo Qué pedo Mataron a un cuervo Mataron a un cuervo Mataron a mi amigo Yosafat Lo mataron Lo mataron Así que vamos a darle Banda Ojalá Banda Ya me toque Ser impostor Porque neta Banda Ya llevo Más de tres Partidas Y no me ha tocado Ojalá Que en esta Me toque Banda No ¿Por qué? ¿Por qué no me toca Banda? No soy yo Ya me tocó Dos veces seguidas A mi güey No mames Ya tengo una animación Aquí Luego Luego De esta banda Que la ando La ando cajeteando En esta partida Banda La ando cajeteando En esta partida Banda Vamos a ver Vamos a ver Banda Si la podemos ganar Vamos a ver Si la podemos ganar Banda A ver Qué pedo Qué pedo Ah me imagino Que estas son las cámaras Banda Me imagino Que estas son las cámaras Dile que te mandé yo Porque le estoy ayudando A otra banda No mames No mames No mames Banda Fue un empate Banda Fue un empate Así que vamos a darle Banda Vamos a darle otra Vamos a darle otra partida A ver si es que la Ay ey ey Me da miedo acercarme mucho Al color rojo Banda Porque siento Que en algún momento La vaya a cagar Y me vayan a matar Ya estoy con este güey No mames Ya no me voy a subir No mames Uy Pensé que venía ese güey El código es 122 96 Vamos a ver Ok Creo que esta ya es la misión Si A huevo Vamos a seguir siendo Más misiones Banda Oye Me da miedo Me da miedo Me da miedo ese güey Me da miedo ese güey Me da miedo el naranja El naranja y el rojo No mames Aquí tengo el lego No Maldito perro Me da miedo Me da miedo Ah no mames Que pedo Me mató Me mató el naranja Sabía Yo ya sabía Que era rojo o naranja No mames Es el negro y el naranja A mí también me mataron Estos perros Y mataron al leto Me mató el naranja Puche naranja Hijo de su madre Me mató el naranja A ver Donde estás naranja Donde estás naranja No 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 Ya me reportaron Me mataron Me mataron a mí Junto con mi amigo Yosafat O sea Que pedo Ahí banda Es el naranja Y el negro Malditos perros Es naranja Ya todo está votando Por naranja Ojalá Ojalá Y naranja sea el impostor Ojalá y voten por él Y mi compañero es el negro Que pedo Ya está quemando A su compañero Que culero Al chile Dice Solo es negro Salió en la alcantarilla No Que culero Se supone que en ese juego No tienes que decir nada No tienes que echar de cabeza A tu compañero Ese güey Todo cagó Y quemó Al otro güey No se pasó de Ya la huella Como pone el botón Y ya termina la parte Allá Vamos a seguir al negro Banda Vamos a seguir al negro A ver si es Si es cierto Lo que él dice Hay que seguir al negro Aquí está mi amigo Yosafat siguiéndonos Hola 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 Yosafat Hola Hola Perra Vamos a seguir al negro A ver si el negro Es el impostor Banda Me imagino que como El naranja lo quemó El negro ahorita No va a querer Matar a nadie Yo recuerdo el perro Yo recuerdo el perro Naranja y se lo mataron Si a huevo Dale, dale bro Dale pinche naranja Dale naranja y se lo mataron Si a huevo, es el negro Es el negro banda, es el negro A ver, es negro Si es el negro, es el negro Si, voten por el negro No, pues aún así banda ya sabían Ya sabían todos que era negro Porque su compañero lo quemó Y porque me imagino que pues blanco Ya sea blanco o rojo lo vieron Si a huevo banda que era negro Miren, vean A fuerzas, era negro Y últimamente ganamos nosotros Ganamos banda Ganamos, ganamos, ganamos Pero de verdad amigos Espero que les haya gustado mucho este video banda Si es así banda No olviden darle like al video Suscribirse al canal Y bueno banda No olviden dejar su like Para hacer la segunda parte Y ojalá banda Y en esa parte me toque ser impostor Créanme banda Que ya estoy super mega cansado Hice como unas 5 o 6 partidas Y ninguna me toco ser impostor Pero bueno amigos Espero que les haya gustado mucho este video No olviden dejar su like Y también amigos No olviden comentar Que más gameplays les gustaría Que jugáramos o quisiéramos En este canal Ojo banda De verdad amigos Ya extraigan mucho los gameplays Yo Se sacan de onda Porque muchos no están acostumbrados A ver los gameplays Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Espero amigos Que de verdad les haya gustado mucho este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!